Maniobra de la V en vehículo de cuatro puertas Esta maniobra, al igual que en vehículos de cinco puertas, se realiza de forma rápida y eficaz. Con el vehículo estabilizado y la luna trasera tratada, cubriremos las zonas cortantes para trabajar con seguridad. Antes de proceder a separar con la herramienta, buscaremos un posible botellín de airbag de cortina, ya que en vehículos modernos puede ir situado en ese lugar. Con el separador en el centro del asiento, colocaremos una de las puntas en el techo y la otra en el respaldo. Abriremos hasta elevar el techo y abatir el asiento. Con esta operación, habremos generado el hueco suficiente para una extracción rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!